Un vehículo de adiestramiento para perros, una cesta de la compra innovadora o una linterna para emergencias son algunos de los proyectos de los estudiantes de las primeras promociones del Grado de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Universidad de Zaragoza. Hemos ganado confianza en nosotros mismos, sabemos lo que es el diseño, estamos muy involucrados en lo que es el diseño industrial, muy preocupados por lo que es la sociedad, por el futuro de la sociedad, queremos innovar, queremos hacer un mundo sostenible. Somos capaces de encontrar soluciones a tipologías de productos muy diferentes y que estamos totalmente preparados para cuando salgamos ya al mundo laboral. Unos productos que se muestran en la exposición proyectos emergentes que tiene como objetivo poner en valor la labor de estos estudiantes así como su contribución a la sociedad. Es importante hacer que el público en general, la sociedad vea, se haga visible el valor que tiene el diseño industrial como motor de innovación, de capacidad de llevar competitividad a las empresas, de generar empleo, de generar riqueza, que es sostenible, que tiene muchas posibilidades. La muestra de proyectos emergentes 2012 encaja dentro del octavo encuentro de diseñadores y estará abierta al público hasta el próximo día 17 de junio en el edificio Paraninfo.